Esta es la tercera vez que entran a sustraernos, o mejor dicho, a robarnos las cosas de la institución. ¿Qué se llevaron en esta oportunidad? En esta oportunidad violentaron ambas puertas de la sala de informática y se llevaron las netbooks de los niños, se llevaron una PC, un monitor, un televisor de 28 pulgadas, un DVD, un cañón, mouse, teclado, es decir, que se llevaron todo lo que hace al aprendizaje de informática de los niños. ¿Cuántas computadoras son? Y son 10. ¿El único lugar donde ingresaron? Bueno, ahora sí, esta vez es el único lugar que ingresaron. ¿En las otras oportunidades? En las otras oportunidades ingresaron a la cocina, se llevaron la garrafa, en el mes de marzo ingresaron a otro sector de la escuela, se llevaron todas las herramientas de trabajo para la huerta, para la huerta escolar, bueno, todo lo que es pala, pico, asada, todo eso se llevaron. Es decir, que ya sabían dónde estaban ubicadas estas máquinas. Sí, según lo que nos dice la policía, que sabía, porque violentaron una puerta de ingreso, un portón de ingreso, y bueno, sacaron el candado, rompieron el candado y por ahí ingresaron.